San Ilarión Parece que nació en la villa palestinense de Tabajá, en el año 271. Su vida es conocida gracias a San Jerónimo. Era de familia noble y lo dejó todo por seguir a Jesucristo por el camino de la soledad y la más estrecha mortificación. Oye hablar de San Antonio Abad y se pone en camino para dar con su paradero y ponerse a sus órdenes. Antonio lo recibió con gran bondad y pronto el discípulo supo imitar a su maestro. Una vez adoctrinado le dijo, Marcia, hijo a tu patria, que allá te espera el Señor. Persevera en tus trabajos hasta el fin, porque el Señor te hará probar la dulzura de cuanto por él se padece. Dejó Egipto y volvió a su patria y se retiró al desierto a vivir la misma vida. No llevó consigo más que un saco, una manta y la Biblia. El Señor permitía que pensamientos torpes acudieran a su mente y que visiones y ruidos muy raros quitaran la paz que se había propuesto vivir. Pero esto no lo atemorizaba. Doblaba sus ayunos y penitencias. Estaba todo el día ocupado. Rezar, hacer y deshacer esteras. Trabajar en un pequeño huertecito y dar buenos consejos a los que acudían. Así dominaba la tentación bajo las tres formas del mundo, demonio y su propia carne, que era lo que más le atormentaba. Los últimos años los pasó caminando de una parte a otra, predicando, siempre más con el ejemplo maravilloso de su vida que con sus palabras, aunque éstas también arrojaban el fuego que tenía dentro de su alma. Obró muchos milagros. Partió a la eternidad el año 371. Otros santos de hoy, Asterio, Viator, Celina, Cayo.